Sofía apenas tiene siete años y fue diagnosticada con leucemia. Está internada en el Hospital de Especialidades Pediátricas de Tuxtla Gutiérrez y necesita donadores de plaquetas O positivo. Sofía es una niña fuera de lo normal porque es muy creativa, es muy simpática, tiene algo muy especial la niña, la verdad, desde que nació ella es una niña pues un poco adelantada a lo que es a su edad. Desde mi niña pues es el, pues por la enfermedad no, hace aproximada un mes, un poquito menos fue diagnosticada con leucemia en la sangre y pues ya tiene como un mes aproximadamente que estamos aquí. La verdad todo fue muy rápido, nos dimos cuenta por ella por la fiebre y por un dolor abdominal y al pasar los días a ella les surgieron aquí como unos moretoncitos en las partes del cuerpo y pues eso como padres nos encendieron las alarmas y acudimos a un pediatra y de ahí empezó todo. Llegaron de Motocintla hasta el Hospital Pediátrico de Tuxtla, angustiados, pero con esperanzas. Para uno como padre recibir ese tipo de noticias es, pues es algo, pues muy doloroso, ¿no? Porque no quisiera que los hijos se enfermasen o que pasara uno por este tipo de situación, pero sí es algo muy complicado de aceptar, ¿no? Y a veces piensa que uno es, que está viviendo, es como una, tal vez una película de terror o algo así, pues pero lamentablemente es la realidad, ¿no? Que nos tocó vivir a nosotros ahorita, pues ahorita hemos tomado la decisión con mi esposa de tomar valor y seguir porque tenemos que apoyar a mi hija en ese caso. En casa quedó la hermana de Sofía, con sus abuelos y tíos. Es la primera vez que la familia tiene que separarse. Somos una familia unida y nunca nos habíamos separado, pues lamentablemente para ella también ha sido muy desgastante porque se quedó pues allá en Motocintla, ya tiene como un mes que no nos ve y pues ese lado pues también es difícil, tanto para nosotros como padre, pero también para ella porque pues nos extraña demasiado. Desde su llegada a Tuxtla Gutiérrez, el padre de Sofía asegura que han sido bien tratados, pero como muchos familiares de pacientes, han querido estafarlos abusando de la necesidad de donadores que requieren para continuar con el tratamiento de la menor. Mire, les soy sincero, en ese tema me han tratado de estafar dos veces. Primero me hablan de, que me hablan de Coita, que es un grupo de personas que son altruistas. Me dicen que me van a apoyar, pues en ese momento uno como padre pues se siente uno entusiasmado y empieza uno a movilizar. Pero pues yo también de forma personal he sido precavido en esos aspectos y más tarde me dice la persona que me va a marcar. Y sí me marca como a las cinco o seis horas, me marca, mira, lo que pasa que tenemos la buena voluntad de apoyarte, pero somos de Coita y necesitamos este, pues mira, me dice el que me está hablando, me dice, ahorita yo no tengo dinero porque me pagan hasta el fin de semana y somos cinco personas con ganas de apoyarte. Lo que hicimos es que tengo un zurito, que supuestamente eran también de una iglesia, que el pastor les había prestado un zuru, pero nada más necesitaban dinero para la gasolina. Me estaban pidiendo 500 pesos. Donde yo pues tomé precaución es cuando me mandaron números de Oxxo, me mandaron tres cuentas al Oxxo y como que ahí ya no, ya empecé yo a ver que no estaba tan normal la situación. Pero lamentablemente he hablado con muchos padres de acá y se han caído en estafa. Y no solamente acá, sino que también en el Banco de Sangre, también ahí circula mucho lo que son los estafadores. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. Gracias. 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 Gracias.